Aquí tenemos la carne de puerco para hacer el mole verde. Yo compré esta que es hueso, es hueso de pescueso de puerco. Compré dos y para hacer el mole verde tenemos tomate verde, chiles, ajos, acullo o hierba santa, cilantro, epazote, tomate de cáscara, ajos y una cebolla grande. Eso es lo que vamos a estar utilizando para el mole verde de puerco. Aquí ya tenemos el agua que puse a hervir, ya la tenemos aquí hirviendo. Le puse ajo y cebolla, miren. Les puse ajo y cebolla para que agarre el sabor la carne. Así es que lo que vamos a hacer, vamos a ponerle la carne ya que el agua está hirviendo. Y ya tenemos aquí la carne y se la vamos a poner. Este es pescueso de puerco, pero lo pueden hacer con cualquier carne que a ustedes les guste. Yo lo hago con este porque a mí me gusta este. Agarra muy buen sabor. Así es que ustedes lo pueden hacer con la carne que a ustedes más les gusta. Y lo vamos a tapar para que se coce. Y aquí estoy cociendo los tomates verdes. Ya casi están, nada más estos son semi-cocidos. Ya lo voy a apagar porque ya están hirviendo. No necesitan cocerse demasiado porque eso necesita estar semi-cocido, nada más. En lo que está la carne, en lo que se coce la carne, estoy haciendo unas tortillas. Ya empezó a hervir la, el agua. Y yo estoy haciendo unas tortillas para poder comer. Y yo estoy haciendo unas tortillas para poder comer. Y yo estoy haciendo unas tortillas para poder comer. Vamos a checar la carne a ver si ya está cocida. Creo que ya, ya es tiempo de que ya esté cocida. ya casi está le falta muy poquito así es que vamos a licuar todas las hierbas que le vamos a poner para poder hacer el molito le vamos a poner la sal le vamos a calcular nada más así porque al rato la vamos a que ya tenga todo el molito y todo lo vamos a probar a ver como está si le falta o está bien así que la tapamos y ahí la dejamos vamos a ponerle todas las hierbas con el tomate para poder molerlo aquí le ponemos el empazote, la hierba santa vamos a hacer por partes porque aquí no le cabe en todo Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Como ya le pusimos el ajo y la cebolla aquí a la carne, le vamos a poner nada más un poquito. La cebolla y unos poquitos de ajo para poderlo licuar. Ya tenemos todo licuado. Lo ponemos en un solo trasto, en un solo lugar todo. Así, así queda, miren, así queda la espesura de todas las hierbas, ajo, cebolla. Y como ya la carne ya está cocida. Entonces ya le vamos a poner toda la espesura de las hierbas. Y ya está cocida. Acuérdense que este es hueso con carne. Y se lo vamos a poner todo. Bueno, bueno, yo le voy a poner todo esto porque esta es una buena cantidad de carne que estoy haciendo. Entonces yo le voy a poner todo. Entonces yo se lo voy a poner todo. Y va a poner todo esto. Y va a poner todo esto. Y va a quedar así, verde. Un verde tierno. Un color muy bonito. Y lo vamos a poner todo esto. Y lo vamos a dejar que hierva. Que hierva, que se mezclen todos los olores ahí. Y para espesar el mole, aquí tengo masa, maseca. Y lo voy a poner acá. Lo voy a licuar con un poquito de agua para poder hacer la espesura del mole. El mole verde. Vamos a ver cómo está esto. Miren, así está quedando. Y agarro un color oscurito. Del verde tierno, agarro un verde oscurito. Así es que, como ya está hirviendo, le vamos a poner la espesura, que es la masa. Lo vamos a revolver bien, bien, bien. Le puse un poquito más de agua a la masa para que no se haga tantos grumos. Y así pueda espesar el mole. Así es que ahí ya está. Vamos a probar cómo está de sal. De chile sí está bien rico, picoso, pero sal le falta. Acuérdense que esta es mucha carne, es una olla grande. Así es que necesita más sal. Parece que ya está, lo vamos a dejar que siga hirviendo y que se cosa bien. Esto ya está bien cocinito, chicas. Miren nada más cómo se ve esto. Así les tiene que quedar de espeso, no les va a quedar muy espeso ni muy aguado. Ahorita se ve así porque está hirviendo. Pero ya cuando se enfríe un poco, esto espesa más. Así es que esto ya está listo. Vamos a apagarlo, apagarlo y vamos a servir. Aquí tengo frijolitos de la olla. Vamos a calentarlos para poderlo combinar con el verde de puerco. Chicas y chicos, así quedó el platillo, miren. El verde de puerco con unos frijoles de la olla y unas tortillitas hechas a mano, bien calientitas. Así es que vamos a disfrutar esta deliciosa comida. Y nos vemos a la próxima. Bye, bye.